Estamos listos para un nuevo inicio Estando unidos no nos detendrán Y juntos siempre llegaremos A derrotar al rival Sin resistir, sin renunciar Hay que luchar por lo que queremos A derrotar y juntos triunfar Esto es el momento Sin resistir, sin renunciar Hay que luchar por lo que queremos Hacer tu Amén Se withdraw Einen Bates Arrões Devies Figurote Terminado T Cities El Wongo J Journey Gracias.